Este será el último video del año 2023, para sorpresa de muchos ya salió uno de los mods más esperados por toda la comunidad. Así es, hablamos del mod Mario Madness, versión V2. ¡Ey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos hablando secretos y curiosidades de Mario Madness V2, así que ponte cómodo, iniciemos. Número 1, al iniciar, la primera cinemática oiremos esta breve melodía. Si lo sabes, te felicito, porque vendría a ser el soundtrack de Grassland T.M., del videojuego Super Mario Bros. 3, se oirá, dentro de su primer mundo. Número 2, algo bien curioso, ¿qué pasa en la cinemática? Sería acerca de Gilfriand, de lo que estaría viendo. Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini, y no tenían dentadura. El video que estará viendo proviene del tiktoker llamado Juan Pablo, que se hizo tendencia rápidamente en tiktok, por mencionar dicha frase. Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini, y no tenían dentadura. ¡Qué rico! Siendo una frase muy cautivadora, hasta tiene otros videos referente a esa frase. Por fin podré ver el episodio de ancianas en bikini sin dentadura. ¡Qué rico! Número 3, tanto la primera, y segunda animación de la semana, su estética, y partículas rojiza en la cual, los rodea dentro de su mundo de Mario. Posiblemente haga referencia al mundo Virtual Boy, del videojuego Virtual Boy Wario Land, ya que comparte mucho su estética muy llamativa, y rojiza, ¿tú qué opinas? Número 4, me parece muy curioso que la expresión de Gilfriand, al final de la cinemática, dirá. Para serles sincero, se parece mucho al sonido IDL1, que hace el animalito de la jorote, en Minecraft. Número 5, aunque no lo creas, la animación, y la risa maquia bélica de Mario.exe. Podría ser un niño, al Sonic.exe dentro de su mod, ya que, si observamos detenidamente a ambos personajes, su animación empezará a la mitad de la canción. Número 6, algo que pude notar, durante la canción, me pareciera que quisieron adaptar la canción, hasta los 4 minutos, para ser referente a los 400 segundos, que tiene en su juego original, hasta el sonido cuando te queda poco tiempo. Número 7, intentaron hacer que cuadrara bien, pero como no lo hicieron exacto, pues quedó así. Aunque también 4 minutos de canción, sería muy innecesario, excelente decisión. Número 7, los hongos verdes, que se muestran después de que Mario, se ponga muy serio en la canción, este hongo vendría de su creepypasta original, cuando intentamos ir por él, pero en el camino Mario, nos podrán de obstáculos estos hongos verdes, para que nosotros podamos agarrarlo, y podamos dormir para siempre. En cambio en el mod, si lo agarramos, solo nos drenará la vida poco a poco. Al menos tenemos más chante de vida. Número 8, el escenario de la canción Itzame, posiblemente esté basado, en la estética tanto del mundo 2,1, como el mundo 8,1, más una estética terrorífica del videojuego Super Mario Bros, podría ser un ambiente nocturno, pero los árboles en ese mundo, son de color blanco. Número 9, si miramos fijamente a Yoshi Horror, notaremos en que una de sus posturas de canto, la cual sería la postura izquierda, veremos que será la misma postura idéntica, al golpe recargado de Super Smash Bros. Número 10, curiosamente, en la canción Starman Slaughter, al escuchar el inicio de la canción. Puedo decir en que, en esta pequeña parte sería casi lo mismo, al inicio de la canción nocturizada de Paralysis, del mod Time Slaughter. Incluso en esta parte, es muy idéntica. En verdad te usas. Estoy muy seguro, que conocerás, la siguiente melodía peculiar. Exacto, viene ser una referencia a la canción Lore, del modo Wurple WV2. A la vez, también viene ser un leimotín a la canción Manifest, del mod Versus Sky. Número 12, el personaje de Aparabones Koopa, tiene un nombre especial, se llama John Dick. Número 13, en el momento de que John Dick, esté tocando esta melodía. Estoy algo dudoso, pero posiblemente sea un leimotín a la melodía de Starman, música que suena cuando obtenemos la estrella de invencibilidad, en el videojuego de Mario. Número 14, la razón de por qué Mario, se cae del escenario, se debe que Yoshi, presionó el bloque Poe, un bloque que es, utilizado en diferentes juegos de Mario, donde su habilidad, sería que al presionarlo, causaría un terremoto dentro de su área de la pantalla. Ojo, solo le aplicara a los enemigos terrestres, no aplica a los que están volando. Y el sentón que hace para presionarlo, también viene de sus otras entregas. Número 15, su diseño de Mario.exe en el mod, estaría inspirado por una imagen cuyo artista sería Shadow Shanna. De igual manera, el diseño de la princesa Peach.exe, también vendría a estar inspirado por una imagen creado por el mismo artista. Número 16, el contexto de la canción, se basa, en el Nintendo Direct del día 23 de septiembre del 2021, cuando Shigeru Miyamoto, estaría revelando los detalles de la película de Super Mario Bros. En medio de ello, mencionaría a los actores de voces, la cual iban a interpretar hacia los personajes para dicha película, donde para muchos, fue una sorpresa, porque muchos youtubers, estaban reaccionando al Nintendo Direct. Para saber todos los detalles, por esa razón, Boyfriend es un youtuber, haciendo referente a todos los que reaccionaron en directo. Volviendo al tema, Miyamoto, por fin daría la información de quien, realizaría la voz de Mario, muchos del público pensaron que sería Charles Martinet, pero en realidad fue Chris Pratt, y bueno. Número 17, la icónica frase de Chris Pratt, en el mod. Está extraído de un post de Instagram, cuyo post mencionara esta frase muy popular. Número 18, pasamos con la canción, Nourishing Lord, ni bien comencemos, se puede escuchar, lo siguiente. Este audio que acabamos de escuchar, viene del youtuber Fuljoel Streams, cuyo audio fue hecho en directo en la plataforma de Twitch, pero luego de un tiempo, lo subió a su canal de YouTube, con el nombre de Insane Mario Bodlegrams parte 1. Bueno, check it out. Granddad!